¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio más de Los Sims 4 con Elmero Homero. Ok, entonces el día de hoy vamos a crear la casa de Elmero Homero. Si no te gusta la cámara de default, control. Sí, muy bien. Ok, ¿me puedes dejar? ¿Por qué me siguen? Maritos avisos. No me interesa. Creo que puedo descifrar el juego por mí misma. Gracias. Ajá, aquí está. Construcción. ¿Qué? ¿Nomás tengo este pedacito de elote? ¡Dude! ¡Dude! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Yo compré! ¡No! ¡Yo compré todo este pedazo! ¡Dude! ¡Nomás tengo una esquinita! ¡Wey! ¡Nomás tengo una esquina! ¡Wey! Está bien pedor la casa, entonces. O sea, ¿y ahora qué? ¡Ah! Ok, entonces al parecer este me da opciones ya predeterminadas de qué es lo que puedo encontrar. ¿Tengo que comprar el cuarto? ¡Wow! Ah, no sé si quiero comprar un cuarto así nada más. No, está tan bonito. Este está lindo, me gusta. Los colores neutrales. Pero entonces, o sea, ¿cómo le hago para comprar el cuarto? No quiero comprar un cuarto y luego no lo puedo poner. No sé, a ver, vamos a intentar. Pero si lo... Cuesta 6500. Ni de chiste. O sea, tengo 14000. No, tengo que empezar desde abajito. Ok. Paredes, ok. Necesitamos una pared hermosa, bonita. Ok, muy bien. Me gusta. Creo. Si no, pues lo podemos modificar después, vea. Pasa nada. Sí, supongo. Sí, 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 sí. Por aquí. Y luego derribamos las paredes. Si no, digo que está bien. Luego derribamos las paredes. Ok, ¿cómo derribo paredes? ¿Cómo derribo paredes? ¡Vime! ¡Me estoy agatando todo el dinero en la casa, dude! Ah, no voy a tener dinero. La tengo que hacer más pequeña. No, ok. ¿Me dejas moverla entonces? Oh, gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Me dejas mover esto también? Gracias. ¿Me dejas mover esto también? Ok, supongo que esto funciona. Ok. Tenemos un gran pedazo por aquí. Pero está bien. Así nos ahorramos dinero. No tenemos que hacer más pared. Empieza chiquita, pero bueno. Ok, ¿ahora cómo hago para quitar esta pared de aquí? No quiero esta pared. ¿Cómo entres? Borro una pared. ¿Dónde está el martillo? Martillo. Ok, a ver. ¿Esta qué es? ¿Qué es esto? A toddler life. Ok, está bien juego. Ni modo. Fine. Aquí tienes tu mugre puerta. Mugre juego. Pero me deja poner la puerta que yo quiero. ¿Qué se cree este juego? Oh, esta puerta está chida. ¿Cuánto cuesta? 445. ¿Esta cuánto cuesta? Ok, no. Creo que 445 está un poquito fuera de mi límite. ¿Vean? No me alcanza. No creo tener suficiente dinero. Quiero ventanas grandes. Porque creo que ese es el atractivo de una casa. Una vez tener ventanas grandes que tenga iluminación natural. ¿No puedo poner esta? ¿Por qué no me dejas poner esta? ¿Dude? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué estás en el piso? ¿Ventana? ¿Por qué estás en el piso? ¿Vieron eso, verdad? Se puso la ventana en el piso. ¿Estaba en el piso? No, pongan en los comentarios. Yo vi la ventana en el piso. Estoy casi segura que vi la ventana en el piso. No sé qué pasó, pero... Sí. Ok. Piso. Necesito piso. Piso, piso. Vamos a poner algo que se vea decente. Pisos de madera. Los pisos de madera siempre se ven bonitos. 8 dólares. Creo que voy a ir por estos. Estos de 4. Está bien. No entiendo. ¿Hice algo mal? Probablemente hice algo mal. No tiene cimientos tu otra parte de la casa. Nomás la parte de aquí. Está bien. No pasa nada. Ok. ¿Qué necesitamos? Cuartos. Me gustaría. Me gustaría tener un cuarto lindo y bonito, pero... No lo puedo costear en este momento. No tengo techo en mi casa. Literalmente no tengo un techo. Vamos a poner el techo y luego a ver qué nos alcanza. ¿Por qué no me dejas poner techo aquí? No entiendo por qué no puedo poner techo. Tengo que tener... ¿Cómo diantres? Quiero un techo que tenga sentido para la casa, por favor. Ok. Ya estamos de vuelta. Ya encontré cómo poner el techo. Que realmente es algo muy simple, pero el juego me... Es esta herramienta de cuarto. En lugar de hacer una pared, haces un cuarto. Entonces nada más agarras y pones un cuarto. Por ejemplo, así ya tienes un cuarto. ¿Ven? Tienen un cuarto ahí. De hecho no se ve tan mal, pero... X. En fin, entonces, este sí. Así pones... Haces un cuarto básicamente y esa va a ser tu casa. Y déjame poner este por aquí. Muy bien, perfecto. Excelente. Magnífico. Necesitamos más ventanas que le den luz a la casa. Porque está bien papilla la casa ahorita. Cuatro mil. Güey, está bien caro, güey. Güey. Dos mil trescientos. Ok, luego cómo lo... Ok, digo... Pongámosle que lo compramos. Ajá. ¿Dónde la vamos a poner? ¿Dónde vamos a poner la cocina? ¿Quién? Ok, cocina tienes que ser un concepto abierto. Abierto. Por comprar un pinky cuarto, güey. Todo lo que estoy batallando... ¡No! Ok, ahí está. Muy bien. Ok. Ok, muy bien. Dame el bote de basura y ponlo por ahí. Ey, dejas... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Juego. No me estás gustando juego. Quiero... Déjame rotar. Pinky. Bote de basura. No. Ok, vamos a ponerlo ahí. No me deja rotarlo. No sé por qué. No me deja rotarlo. Shift. Shift. No. Shift. No. Alt. No. Comando. No. No. No me deja moverlo. Así que... Vamos a dejarlo por ahí por el momento. Ok. Vamos a... Te vamos a poner este de aquí. No sé si puedas entrar por ahí, pero bueno. Ahí está la... ¿Por qué no me va a dejar voltear? A ver. Déjame voltearla. Ve. No sé cómo diantres voltear la mugre cosa esta. No, no quiero cambiar la casa. Déjame mover esto. ¿Cómo la muevo? ¿Cómo muevo de un lado al otro? Esto es horrible. A ver. Control. No. No es con control. Con Shift. Con Alt. No entiendo cómo diantres mover la mesa para que esté de un lado al otro. El lavabo. Vamos a tener que quitar esa ventana. Vea. O no. También que la ventana... Veas. Está bien rara esa ventana. ¿Por qué está tan...? Ay. Pues ahí está. Porque estaba muy abajo, Mariel. Porque estaba muy abajo. La puedes mover, al parecer, de un lado para otro. Nada más que tú estás muy tontita ahí y no te das cuenta que las puedes mover. Porque no sé cómo voltear el méndigo. Vamos a tener que ponerlo ahí. O sea, no sé cómo voltearlo hasta que aprenda cómo voltearlo. Lo vamos a tener que dejar ahí. Ay, Dios. Ok. Ok. Entonces, el baño... El baño, por el momento, va a estar de ese tamaño. Hasta ahí. Muy bien. Y va a tener una puerta conectada al cuarto de Elmer y otra puerta conectada a... Vamos a poner una puerta normal aquí y otra puerta por acá. Muy bien. Ok. Ok, perfecto. Iluminación. Necesitamos iluminación. Muy bien, muy bien. Me parece. Sí, ya tenemos iluminación. Perfecto. La casa está perfectamente bien. Muy bien. Ok. Next. Comfort. Sillas. ¿Qué son estas sillas de qué? Living chairs. Dining chairs. Sí, está bien. Vas a tener unas... Vas a tener dos sillas. Dos geniales sillas. Y eso es todo lo que tienes por el momento, Elmer. Tienen tres. Ahí está. Muy bien. Son las sillas que tienes. Muy bien. Yo creo que se va viendo bien. No se preocupe. Vamos a quitar ese piso feo. Ok. Sillones. Supongo que este está bien. No voy a poder voltearlo, ¿verdad? Horror. Horror. Ay, 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 ay. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Voy a tener que investigar para el próximo episodio cómo de antes voltear las cosas. Eh, ¿me queda dinero todavía? Genial. Ok. Este para cambiarlas. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner alfombra en el cuarto de Elmer. Una alfombra regular, por favor. Gracias. Muy bien. Muy bien. En el piso hay que poner azulejos. ¿Dónde están los azulejos? Azulejos. ¿Qué tipo de azulejo nos gusta? Ah, mira uno así también. Colores neutrales. Los colores neutrales siempre atraen. Ok, nos falta una tele. Por Dios, una tele. Necesitamos una tele. Electrónicos. ¡Wee! ¡Esto está genial! ¡El pingüinito! ¡Esto es súper bonito! ¡Oh, dude! Dude, está genial. Ok, vamos a poner... Ah, espérate. Necesitamos una alarma, dude. Necesitamos una alarma. Luego, luego. Quiero alarma. Me dejas poner la alarma, juego, por favor. De por sí me estás arruinando aquí. ¿Este qué es? Espérate, pero este es... Este es alarma para la cocina. Pero quiero de seguridad. ¿Este qué es? Este no nada más es para la... Smoke detector. O sea, que si me vienen a robar... ¿Qué onda con eso, güey? ¿No me van a robar? Tengo la menor idea. X, televisión. Uy, el mer... Sí. Vamos a ponerlo momentáneamente por aquí. Ya está su... Uy, esto está bien chiquito, güey. ¿Qué pedo? Está bien mini la tele, güey. Se ve bien grande aquí. Está bien mini. Ok, paredes. Colores de paredes. Voy a investigar para el próximo episodio. Episodio. ¿Cómo de antres mover las mugras cosas estas? No se preocupen. Ah, necesito todavía el... De antres. Necesito... Necesito... Para poder cambiarme de ropa, güey. Algo así normal. Y como no sé cómo moverlo... Lo vamos a dejar por ahí por un momento. Ok. Necesitamos las paredes, güey. Las paredes. Colores. Para las paredes. Colores. Para las paredes. Colores. Para las... Ok, está bien. Yo tengo que poder encontrar uno. No sé que puedo encontrar uno. A ver. Colores neutrales. Colores neutrales, Mariel. Lo que más se trae. Shift. 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 Perfecto. Ok. Toda la casa igual. X. Y el exterior. El exterior. Vamos a ver el exterior. El exterior. Wallpaper no, guácala. Me choquen. Sí, hombre. Está bueno. Muy bien. Digo que se ve bien. Por el momento está decente. Por el momento está decente. No tengo... No tengo una barda, pero hey. Tengo muebles todos volteados. Así que... Tarde o temprano, Gremlins. Tarde o temprano. Ok. Muy bien. Entonces ya por fin después de la creación de una casa. Lo vamos a dejar por el día de hoy, Gremlins. Muchísimas gracias por ver este video. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de dejarle un like si es que pueden. Y si les gustó el video. Y nos vemos en el siguiente episodio de Sims 4 con El Mero Mero. En donde vamos a aprender a mover los muebles. Que tengan un excelentísimo día. Los quiero mucho. Bye bye.